El Aeropuerto Internacional San Romero es uno de los más importantes y modernos de la región centroamericana. Alcanzar los estándares internacionales ha sido posible gracias a la inversión realizada de manera oportuna. Solo este año tenemos en ejecución 80 millones de dólares. Vamos a cerrar el quinquenio solo en ejecución de obras de modernización, mejoramiento, ampliación. La inversión en infraestructura portuaria y aeroportuaria ha sido de las más importantes en la historia del país. Estas son las inversiones que estamos haciendo en Antajutra, las inversiones que estamos haciendo en Ilopango, las inversiones que estamos haciendo en Puerto Uturco, conocido como Puerto Centroamericano. Estos datos fueron brindados en el marco de la develación de un busto de San Romero, el Santo de América, en las instalaciones de la terminal aérea. El aeropuerto San Romero está listo para recibir a los que vuelven a su terruño para pasar las fiestas de Navidad y fin de año con sus familias. Eduardo Alegría López, Telenoticias 21.